Caso Nicolás Petro, agente del CTI, allanaron la Asamblea del Atlántico. ¿Qué encontraron? Funcionarios de la Fiscalía recogieron desprendidos de nómina y otros documentos relacionados con pagos hechos al hijo del presidente de la República, investigado por lavado de activos. Pasadas las 9 de la mañana del miércoles 5 de julio, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, llegaron hasta la Asamblea de Diputados del Atlántico para cumplir con una orden de registro contemplada en las investigaciones contra Nicolás Petro por la presunta Comisión de Lavado de Activos. Menos de dos horas duró esa primera inspección, pero cerca de las 3 de la tarde, los investigadores volvieron para recoger más elementos probatorios que determinen el origen de los ingresos del hijo del presidente Gustavo Petro, durante el tiempo que ha ejercido como diputado del departamento. Según se conoció durante el mismo miércoles, Petro Burgos no habría asistido al recinto desde hace varios días, por lo que no fueron programadas sesiones para la primera semana de julio. Ello no representó problema alguno para los agentes de la Fiscalía, que ingresó también para verificar los desprendibles de pago hechos desde la Duma al investigado.